Oye caballo, ¿cómo no es? Hágame una segunda, pues quita el carro que está estorbando ahí. ¿Quién es que no puede estar aquí? La calle es libre. ¿No vas a cooperar? Oye, tú vas a llamar a la policía, ¿es qué? Esto es verá, pues, amigo. Un momento caballero, me hagan el favor y se calman los dos. Oye, mi primero, este hermano está copiando código, le estoy diciendo, oye, quítese que está estorbando, la jefe me tiene avasallado y no está cooperando. Hágame un favor y me colabora porque aquí es prohibido parquear. Caballero, yo no me voy a quitar. ¿Usted verá si me quita la fuerza? No se me precipite porque me toca utilizar la fuerza. Comando, no se vaya a meter. Si es posible, vaya llamando a una ambulancia porque lo voy a mandar de incapacidad. Si tengo que utilizar la fuerza para hacer cumplir la autoridad, lo va a... Oye, mi primero va a quedar ahí pasmado y no va a hacer nada. Comando, yo creo que me sajó un disco de la columna. Comando, no me empezó, no va a mover la tristeza. Gracias.